Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodixNorris y seguimos con el directo de esta semana de The Witcher, aunque esto es solo el lunes. Es gracioso porque el tercer capítulo que hago siempre suele ser el tercero, pero... Sí, suele ser el tercero, pero quiere decir que es en plan... Que para el lunes de la siguiente semana, así que vamos a hablar. Pues le reviento a la puta boca a Olaf, le reviento. Que te den por el culo. Te den por el culo, porque eso no es una especie de... Me encanta eso de... Es que quiero a un... Me encantaría un The Witcher, pero... Una especie de The Witcher, pero con un personaje tuyo, ¿sabes? Y yo le haría puñetazos. Vamos. ¿Qué te llaman? Geralt de Rivia. Geralt de Rivia. Entra la arena. Emerge victorioso, y tendrás la honra de ser el campeón de campeones. Pero, hijo de puta, si me estoy enfrentando, ¿no? A tomar por culo. Oli, buenas tardes. ¿Has visto este torso desnudo? Amigo Olaf. Va a ser un monstruo, ¿verdad? No va a ser un... Llevar es nuestra tradición secreta. El sangre que se apretó en esta arena... Bebe witness a la fuerza de la clana. El victorio hoy... Será campeón. Va a ser un monstruo, ¿verdad? Pero, alguien que esté muy duro para luchar... Ya es un héroe. ¡Un puto oso! ¡Dio! ¡Un puto oso! Espérate, que encima me he jodido. ¡Un puto oso! ¿Qué me estás contando? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Bicho! ¡Purso! ¡Qué hijos de puta, eh! ¡El campeón! ¡Es el Olaf! ¡Olaf! ¿Qué hace? ¿O soy un oso? ¿Qué hace? ¡Relájate, Frodo! ¡Vamos, Olaf! ¡Contraataca tú a esto, ¿sabes? Tus huevos! ¿Cómo se nota que solo el puto brujo puede reventarle a la cara a este? ¿Te has derrotado a Olaf? ¡Era un placer! ¿Y ahora qué? ¿Alguien de otro lado ahí podría luchar? ¡Era un placer! ¡Te has derrotado a todos los que existen para derrotar a Skalagar! ¡Me comas los cojones, hombre! ¡Me comas los huevos! ¡A mí me la suda! ¡Yo quiero peleerme con gente! ¡Ya, tío! ¿Puedes considerar descargar estos amateurs de hueso de hueso? ¡Sí, por favor! 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 ¡Excelente! ¡Ah, que hay uno que se ha enfrentado al puto oso! ¡Hasta luego! Amigo Luchador Vale, vamos a mirar un momentillo ¿Por qué? Hablada con los aldeanos Tiempos difíciles ¿Sabes? Apuestas altas Todo esto es Belen, no migrado y putas mierdas, ¿no? Bueno, no... Bueno, no... ¡Ah, bien! ¡Wenstog! ¡Oh, vale! ¿Qué coño? Vaya puta mierda, loco Vaya puta mierda Lo de la triste historia, tío No estoy seguro de... En serio Un nivel tan bajo O sea, me pones nivel 30 y esto es un nivel 21 De mierda Que sí, que puede volverse un poco bestia Pero qué decir Vaya puta mierda Vámonos No puedo... Bueno, así puedo conseguir Poder ir a hacer Un poquito de turismo En las islas Porque así puedo hacer Así Vengo aquí Y luego Luego me vengo aquí Y pum, 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 pum Como tiene que ser Sí, señor Vámonos Bebe agua Y era el que estás deshidratado, amigo Es que tengo 31 botellas de agua, tío Es que es flipante Es que me parece exagerado No, no era por aquí Esto no es la casa esta embrujada Yes Yes, 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 yes No, no es por aquí No, no es por aquí Oli Si aquí, señor demonio Igual no Porque estarás muerto No, no estás muerto Pero si no Que te has ido a tomar por el culo Vamos, no es para arriba Tengo muchas ganas De ver el The Witcher La siguiente temporada Pero que muchas ganas Porque ahora supuestamente Va a ser la línea Donde Siri Siri Mejor dicho Va a estar Entrenándose en Kaer Moren Es decir Lo del principio de este juego O el No, joder, tío En serio, de verdad No hay un lugar Para poder salir por aquí Me cago en mi puta vida No sé a qué Qué hago aquí Porque al fin y al cabo Sabemos perfectamente Que no era por aquí Pero bueno Yo lo intento Tómame por el otro lado Mira tú Qué problema tengo Mira, mira Ah, toma por Pues no Es por el otro lado Me cago en la hostia Sí, porque si me intento Venir por aquí Se resbala el Gerald Por supuesto Pues nada, Gerald A tu rollo Sé que hay alguna especie De balcón Lo que pasa es que Como soy un puto inútil Pues no lo habré visto Es lo que me pasa Vamos a mirar por aquí ¿Qué coño? Si no se puede ¿Me estás vacilando? Muy buena, Gerald De putísima madre Ay, qué bien Qué gusto Ah, coño No No, qué cojones No Ay, coño Que me mato No Tengo ni puta idea Esto tiene que estar Muy mal hecho, tío Joder, tío No sé O sea No entiendo ¿Por qué coño Me ponen la interrogación allí Si no me dejan Salir tan tranquilamente? ¿Y es justamente por ahí o qué? No No sé Yo que sé, tío Yo que sé Vete a contarle milongas A tu puta madre Gerald Amigo Es que Es que Mira Mira, tío Mira O sea ¿Cómo puedo ir por ahí, tío? Si es que no me deja A veces es que es por la puta casa esta de mierda Que hay ahí Te lo dudo Pero bueno Es que no sé Ah, y aquí es que ni se puede Bueno, sí se puede Y ya está, ¿no? A tomar por culo Pues mira Se queda sin ver Esa puta subnormalidez A lo mejor es una gilipollez Como un templo Pero como no me dejan Es que sé que había puerta de atrás Pero seguramente sea Como la mierda esa De De Quítate Quítate Se da una tontería Pero claro Te quedas sin verlo Y a lo mejor Lo tenías que hacer En la misión Desde afuera Subís al techo Voy a mirarlo Gracias, Nachito Yo lo estoy intentando Vale, supongo que aquí no Muy bien Se puede subir A una piedra Y saltas al techo Desde el lado izquierdo Sí, sí, era por ahí Ah, vale Vale, de estas, ¿no? Ah, amigo mío Joder Pues anda que lo ponen Curioso, ¿eh? La madre que me parió Ah, vale Y ahora es ahí Ay, que me mato Vale, gracias, Nachito Gracias, gracias Joder, es que también Estaba oculto, ¿eh? El cómo podía subir La madre Hostia, puta, Giral Bien No es de qué Gracias, gracias Te agradezco de corazón Para después Es una tontería Es que Ah, no Es un lugar Ojo Que es un lugar de poder No es una tontería No, no Magic Uy, encima de Igni Me cago en mis muertos Joder, encima era Igni O sea Madre mía Me ha venido como Anilla al dedo Nachito, macho Vamos ahí Giral Me cago en mis muertos Quien tuviese tus huevos, macho Yo no hago eso Vamos, según estoy haciendo eso Digo, muero Muero, muero Estoy muerto Olé, Giral Es gracioso Porque muchas veces digo Joder, Giral ¿Cómo no puedes hacer esto? Pero hay otras cosas Que digo Joder, Giral ¿Cómo puedes hacer esto? Hola Madre mía Con lo del Red Dead Redemption Cada vez que veo Un bicho de estos Un animal Me dan unas ganas De cazarlo Increíble Amén Hola, buenas tardes ¿Qué tal Comandamios? ¿Qué hora Spiker? ¿Vamos, Zardinilla? Faster ¿Qué tal coño? You, dice Y ni se ha inmutable Hijo de puta Me cago en mis muertos Buenas tardes Caballero Creo que esos son lobos blancos Cosa que no me hace mucha gracia Porque El matarlos Me da bastante coraje Los pobrecicos Que encima lloran Y es que es como un joven No puedo Buenas tardes Buenas gentes Vengo a reventar la cabeza A un tío A puñetazos Y ahora guárdate la espada Por favor Gracias Ah, vale Mira, coño ¿Estás aquí para luchar Por el título de campeón? Estoy afirado Tienes que esperar La arena se cerró Por causa de un cierto Incidente Un incidente para ser examinado Conclusiones para ser grabadas Así que no Me parece correctísimo Amigo del trébol En el este En la mano Qué gracioso Porque el trébol En el mundo liberal Significa que eres un cornudo Es curioso Hola, hasta tardes ¿Qué es lo que hacemos? ¿Puedo hacer la verdad? Hola ¿Druits no tienen nada bien Con los wraiths? Oh Supongo que eres mejor ¡Hazte la espada! Es mejor que nadie Es un witcher ahí ¿Donde escucha? Es nuestra arena Tenemos una wraiths que hauntla ¡Dumbre! Si sabemos cómo Lo dirigirlo ¿Dónde crees que puedes manejar? Por poder puedo Este wraith Probablemente puedo manejarlo Necesito los detalles ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? No sé ¿Sabes algo sobre este espectro? ¿Cuándo se apareció? Hijo puta Ni siquiera era capaz de morir Como un hombre Si que era desgraciado ¿Qué me tengo que dejar ganar o no? Buscando una lucha Y obteniendo un poco ¿Sabes que hayan sido Los que han intentado Debergarlo? ¿Estás chingando? Todo el mundo está batiendo El hombre sigue volviendo ¿No? Y organiza un lucha normal Precisamente por eso ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste de persona! ¡La muerte, tío! El Henry Cavill sabe ¿Cómo tiene que ser Ah, sí, así Dame dinerico No se ha pasado una mierda Me parece perfectísimo Aquí el brujo Y si hace falta Reyendo Y una mierda A ver, amigo Te voy a reventar la cara Amigo Ah, ¿qué es este? Pero ahora estás contra un brujo, amigo Dreadful Dreadful Sick Of them You are no typical wraith Why not? Because I don't shriek threats And warn you of your death Oh, that's simple enough Playing bored of that Besides, I know how it'll be You'll spit out some insults Purse me with your sword And I'll then disappear Only to be back here again In a few days And it'll be so With those who come after you Such is my fate I'm to tarry here Till the world's end Losing every fate along the way But you've not come to chat Draw it, swing it, get to work And defeat the ghost of the arena Si me dejo ganar Draw your way Drawing, drawing It'll make it quick And not too much drama If you don't mind Lo que no sé Vale Si doy una No es tan malo ¿Por qué le metió Una hostia ahí? ¿Qué pasa? Valhalla amigo Tira para el Valhalla Tira para el Valhalla Tú Tú me dejaste ganar Tú me refieres Gracias Los dios estén con ti Hasta luego No sé, creo que era Ahora me dirán ¡Ja! ¡Pingao! ¿Te ha vencido un fantasma? ¡De gracia! Y dice ¡Joder! Madre mía Y vuelta a la rutina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No debería pesterar ¿Te más? ¿Debería Con sus ancestros Por ahora Ah, ¿no te lo manejaste? Bueno, Gunnar ¿Estás ganando? Aquí ¿Tienes ganando? Debería haber visto Yo dije que te lo sacas Gunnar Dice Por eso tiene culo Cara de culo La verdad es que darme dinero Por dejarme ganar ¿En qué pasa? Un corte para los ganas Lleggamos de la arena ¡Apenas que acerrame! ¡No recuerdo esto! ¡Hasta lo largo! Madre mía ¡Ya! ¡Hasta lo largo! ¡Hasta la que se me ha sentado! ¡Oh! ¡El mutante, eh? ¡No hazle algo! ¡Es bueno que eres un hombre! Un愚ino no tiene una chance contra los campeones ¿Tienes ganando el ее, ¿no? ¿Algo que debería saber sobre mi oponente? Tuví que luchar a un bebé antes, un poco sorprendido Vá con él, él te llevará a donde necesitas ir ¿Qué? ¿Al lugar? ¡Vámonos! ¡El campeón de campeones! ¡Hostias! ¡Vámonos! ¿Pero él quiere? Un trol honorable. Vio y dijo que quería un lucho y el anterior campeón acordó. Esa sería Zama, conocido también como Sandilux. Y le dio el nombre, incluso para que el trol lo planteó en la cabeza primero. No lo había entendido. Es que no lo vamos a matar. Y era el de Rivia. Puto brujo. Estoy listo para luchar. Geralt de Rivia. Es hora de empezar. El niño va a apostar por mí, ¿verdad? No, puñetazos. Es que tiene pelotas el juego. ¡Aquí! Te voy a reventar la sensualidad, amigo. Estoy mamadísimo. Están diciendo ¡Hostia puta! Sus cojones gordos. El niño. Pasa, locuelo. Estoy aquí para reventarte el orto. Pasa, loco. Pasa, loco. Pasa, loco. Geralt también está sin... Toma. Sua pelea contra la sensualidad. ¡Los notos de combat. Aca, loco. Todas la sensualidad. ¡Dalida! 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 Me está diciendo que soy bueno Ja que payaso Te reviento Estoy seguro de que me pega una hostia y me revienta Es que le tiene que hacer un daño Pegarle en la espalda O en el brazo Sabía que iba a hacer algo así Pim Puto Geralt de Rivia Se folla todo el mundo No habré matado al troll No? Give me Gold Ah vale No quiero hablar con No 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 No, 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 no. La espada, la espada, general. Nadie te quiere ver la espada. Por cierto, personaje. El tema este... No, eh, mejorar. Dios. Está bien, está bueno. Eh, dirá el sargento de que quieran no sé qué. Qué bien, un spammer. De puta madre. Betar. Hasta luego. Perfecto. Una vez vetado al... Al spammer. A la que de cabras, tú. Vale, pues... Ya estaría. Eh, ya... Lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente vamos a hacer más cositas. Excepto esta y esta. Que ya lo voy a dejar como imposible. Ah, esto ya después. Seguramente hagan la de la cacería. Supongo. Ya veremos. Y nada más que pueda decir. Supongo. No, también iré a hacer esto. Lo de mirar todas estas zonas. No todas. Pero sí que me dedicaré un... O no. No sé. Ya veré. Pues nada, muchas gracias por lo visto. Dale a like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Gracias a Nachito por haberse pasado. Que veo que esa... Me está siguiendo. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Dale a like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Tenéis links en la descripción. Uno para Instagram y para comprar juegos más baráticos. Con ese link. Ayudáis al canal. Y el otro para Twitch. Para esto. Para que podáis verme en directo. Y nada más. Muchas gracias a todos. Y recordad eso no es gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.